Por medio de un operativo conjunto entre Policía Federal de Argentina y la Oficina de Interpol, autoridades arrestaron a Peter Francis Kennedy, quien ha sido llamado el pedófilo más importante de Latinoamérica. Se le acusa de violar a infantes y animales. Kennedy, de 63 años, era buscado por la justicia colombiana. Se le acusa de abuso sexual contra menores de edad e incluso animales, a los que se cree que involucraba en violaciones. Más de 900 refugios en Líbano están al tope de capacidad y cada vez es mayor el número de civiles que duermen en la interperie. Ello ha puesto sus vidas en peligro por la escalada de violencia con la incursión de Israel. Muchos refugios en escuelas, lo que causa interrupción en la educación de infantes y jóvenes. Se expresa preocupación por decenas de miles de trabajadoras domésticas internas, en su mayoría mujeres en Líbano, a quienes, dijo, abandonaban empleadores. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se incorporará a la campaña electoral de Kamala Harris a la Casa Blanca en un acto en Pittsburgh. La intención es que Obama forme parte activa del split final que Harris prepara en varios estados cruciales, cuyo electorado no termina de descantarse entre la vicepresidenta y el republicano Donald Trump. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como mentira la denuncia por la que es investigado penalmente. Aseguró que la justicia dio por cerrado el caso, al no encontrar algo en su contra. Rechazó las afirmaciones del ministro de Justicia en cuanto a que enfrentará un proceso por la violación de una menor con quien tuvo una hija cuando era presidente en 2015. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que golpeará la industria energética de Israel si se le ataca. Esto una vez que se prometió venganza por el reciente bombardeo iraní con misiles. Si el régimen sionista de Israel comete un error, atacaremos todas sus fuentes de energía, estaciones, refinerías y campos de gas, dijo el subcomandante de la Guardia Revolucionaria iraní. El régimen sionista tiene solo tres centrales eléctricas y unas cuantas refinerías, pero Irán es un país enorme, aseveró.